¿Se imaginan tener que controlar las emociones para evitar sufrir de un ataque cardíaco? Bueno, según estudios, los acontecimientos felices o tristes podrían provocar una enfermedad llamada el síndrome del corazón roto, causado normalmente por un choque emocional intenso. Llame al canal y nos amplíe en tu salud a propósito de que en esta semana se conmemore el Día Mundial del Corazón. ¿Recibir una mala noticia como la inesperada muerte de un familiar, sufrir un severo disgusto o discusión y pasar por periodos de estrés repentino o prolongado podría provocar este padecimiento que tiene los mismos síntomas que un ataque al corazón, al cual en términos médicos se le conoce como cardiomiopatía? Entre los síntomas de este síndrome están los siguientes, dolor en el pecho, falta de aliento, debilidad, sudor frío y ritmo cardíaco irregular. Otros factores de riesgo para sufrir un episodio del síndrome del corazón roto son un diagnóstico médico de mal pronóstico, maltrato doméstico, problemas económicos, discusiones fuertes, sorpresa inesperada, miedo escénico, perder el empleo, divorcio, ataque de asma, un accidente o un traumatismo y un mal uso de medicamentos. Según estudios, las probabilidades de que una mujer sufra el síndrome del corazón roto son entre 7 y 9 veces mayores que las de un hombre, especialmente en la etapa de la menopausia. Aunque normalmente esta cardiomiopatía es pasajera, puede causar complicaciones permanentes y es mortal en un 2% de los casos. Los síntomas del síndrome del corazón roto son tratables. Este generalmente se revierte en días o semanas. En tu salud, Jamel Canan.